Ahí está ¡Toma! 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 Ahí está ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Toma! Ahí está ¡Ahí está! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino Y yo soy Capi Y el día de hoy amigos tenemos unos invitados de lujo Invitadasos diría yo Invitadasos, porque ya creen amigos Tenemos algunos fundadores Así como nosotros De esta gran campaña de Nike Desata el Phantom Y bueno amigos del equipo Bisionarios Tenemos aquí al mismísimo Jerry Pásale mi buen Jerry ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh papá! ¡Papá! ¡Bisionario! Y con ustedes tenemos a este invitado de lujo Eder del equipo Akeos Y ya que estamos aquí con estos cracks Queremos que nos platiquen Cómo le hicieron para pertenecer a la sociedad Phantom Bueno pues ya les puedo platicar de mi experiencia Mi relación con Nike fue desde hace cuatro años En retas de barrios Jugué aquí en La Conchita cerca Y de ahí fui constante con todos los torneos que han sacado Inclusive en retas de barrios del año pasado estuve He sido pues uno de los chavos que lleva gente para las conductorias a los torneos Y pues recibí el llamado Me hicieron la invitación Oye Jerry ¿Quieres ser parte de la sociedad Phantom? Un fundador Y dije adelante Pues ahora hacer un Phantom Es increíble Me sacrifico Sí la verdad Para que vean los seguidores que con dedicación, con esfuerzo Sí claro Todo se puede llegar a hacer Pues mira Te habla un chico que ha sido muy constante Ha sido constante En cuanto a Nike Yo fui hace aparte de dos años Del proyecto de Nike Academy La gente de Nike nos dijo ¿Sabes qué? Este me enrifa Es constante Y papas Ahí estás papas También Aquí estoy Aquí también En el proyecto de Phantom Cumplo Así de fácil Así de fácil Y sencillo Y lo que vamos a hacer el día de hoy amigos Con estos cracks Como podrán ver Nuestros jerseys Nosotros aquí con el buen Jerry Somos del equipo Visionarios Vamos a ganar Y aquí el vecino es del equipo Akeos Que son estos dos pelajustanes Que están aquí al lado de mí Disculpame Disculpame por ser bueno Vamos, vamos 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 a ganar en el evento Así es Perdóname por ser bueno Y en este video amigos Vamos a trabajar lo que es El control La precisión Y la velocidad Estos disque ganadores Van a trabajar con estos pelajustanes Les vamos a ganar este rato amigos Quédense Porque esto va a estar Buenísimo Easy Primer rato amigos En el cual consiste En el clásico En el típico Crossbar Challenge Cada integrante Va a tener cinco tiros Y como podrán darse cuenta Hay unos conos Si tiras esos conos Va a valer dos puntos Y si le das al crossbar Solo un puntito Primeros amigos Cerca Ay ese vale por mil 9 puntos Tercer tiro amigos Uy Uy Con la que me subo al camión Buen tiro Buen tiro Un poquito Venga Dos puntos Ahí está 9 a 0 Mira Uy 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 Eder Challenge Eder Challenge Uy ¿Qué eres doce? Leventé un mini Eder Me aventé un mini Eder Para ustedes, babies Para las fans de Eder y de Jerry Uy 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 U U Esta para las fans Les van a ganar estos pelajos Según Golazo Un poco de calma Es el que me gusta No es por meter presión Pero es el último El último Y ya no hay Se acaban Y ganamos con este Porque es cono Según este men enrena Según este men sabe jugar Con su dedicación Palabras motivadoras Ay Uy Sucra Uy Dos veces Casual Hay un cono Pero no se los voy a contar Es buena onda Para las fans De titán Verdad no hay Le di uno o dos veces Con un tiro tuvimos No somos Somos humildes Le damos poquitas veces Para no vernos tan pro Saben Amigos Vamos con el segundo reto Bastante loco Porque lo que vamos a hacer aquí Es recibir el balón Desde una distancia Más o menos promedio Más o menos regular De un centro Recibimos el balón Y debemos de darle Como máximo Máximo Cinco toques Y a su vez Sacar un increíble disparo A portería Obviamente Haciendo un poderoso gol Tres de tres amigos Tres fails Ándale Ándale Así Así está bien Así está bien Así está bien Los nervios invaden Podemos ver Ese claro ejemplo De Capi El frío está Está cañón amigos ¿Eh? Qué pena de verdad Comentarlo Más Sol Espera Uno Dos Tres Cuatro El medio Carquero Carquero Venga Capi Segundo Servioso Uno Dos Tres Trenada Tres 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 a estos chicos les da miedo ganar, les da mucho miedo ganar jerry te recuerdo que si lo fallas ganamos de este reto este vale doble algo me dice que le quiero copiar a jerry y 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 segundo balón trae la presión encima trae la presión encima presión y tiempo 1 2 3 4 5 5 5 llevan 5 segundos nada más venga venga última última ya está cansado agotado agotado se le saca el balón ahí ya lo trae venga 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 6, 3, 4, 5, venga Capi, 5 segundos, ahí está, venga, vamos en palo en 2, lo ven amigos no está tan fácil, en serio, venga Capi tú puedes, otros 5 segundos, miren nada más, venga, 1, 2, 3, 4, una más, una más, 5, venga es tuyo, 5 segundos y... venga Capi, venga Capi, la última, medio malito, medio malito, si puedes, si puedes, venga, venga, nos quedan 10 segundos, uno, dos, venga Capi, 3, 4, 5, venga Capi, ay no, 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 chinga, 1, 8, 0, 8, amigos hemos terminado este último reto evidente el resultado 2 minutos con 15 segundos en total ya sumando sus dos tiempos y restándoles los 5 segundos que tiró el cono aquí el vecino y el tiempo de los visionarios capillere quien más 2 con 12 segundos como los ganadores los mejores y bueno nada más para decirles que en el evento fantom va a ser el mismo rezo yo nada más les digo ahorita estos fueron unos retos pero en fútbol vamos a dar clases en el evento fantom que vamos a estar mañana presentes exacto amigos estén al pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto de youtube porque va a haber vídeos sobre este eventazo por favor amiguitos anuncien sus redes sociales mi instagram es jerry con bajo o cero doble efe ya está acá abajo aquí abajito instagram servidor de nader martínez m7 wl vale para que nos sigan a estos cracks y pues estamos comentando fuera de toma que nos vamos a dar una fleta ese va a ser el castigo del día de hoy de los perdedores se van a afletar nosotros vamos a hacer los verdugos el día de hoy si les gusta el dolor si les gusta el ardor quédense el sabor de la derrota donde no le da el sol verdugo jerry tu chamba Venga, venga, venga Perdóname Hashtag imán de balones No, no, no Mamá, mamá, ¿dónde estamos, güey? Mamá, ve comprando el honor Ay, sí, el honor Y así vas a quedar, Elsa No manches, ahí están, amigos, para que vean todo real Ahí quedan Ahí está rojo Ahí está Perdón, aqueos Hola, amigos Con esto nos despedimos Con estos retos hermosos Aquí tenemos al ganador Yo estoy acá Yo estoy acá Nos vemos en un siguiente video, amigos Bye, bye Diga, visionarios Capi